Talina, Planeta. Desde el Jardín Botánico de Coral Gables les comparto esta información que puede ser muy útil para todos ustedes. ¿Ustedes sabían que los aparatos eléctricos apagados o en modo espera consumen en su casa alrededor de 1.6 kilovatos diarios? Esto representa entre el 5% y el 10% del gasto de energía en su hogar, pero también contribuye a incrementar el cambio climático. Ustedes saben que esto es un problema real y esto ocasiona estos cambios repentinos en el clima y estos accidentes naturales que tanto nos duelen. Sin embargo, no solamente las grandes empresas pueden ayudar a revertir estos efectos en nuestro planeta, nosotros podemos contribuir muchísimo con nuestras costumbres diarias. Una de ellas puede ser desconectar la mayor cantidad de aparatos eléctricos que no estás utilizando. Algunos de los aparatos más comunes mientras que están conectados son los siguientes. Microondas, cafeteras, equipos de música, consola de videojuegos y escuchen bien, cargadores móviles. Ya saben que con soportes diarios y desconectando algunas cositas en su hogar, pues le ayudamos al medio ambiente y también a su bolsillo.